Bueno, pues estoy muy contenta de estar hoy aquí con Juan y con Dani, dos de los miembros de los Niños Mutantes para celebrar algo muy importante que es el lanzamiento de la nueva Alhambra Lager Singular. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy curioso de estar en tu casa. En mi casa, sí. Estamos en mi casa pequeñita, pero en mi casa. En la segunda casa. Tu chaleo de invierno. ¿Qué tal? Entonces, bien. Bien. Yo, por cierto, antes de seguir, me voy a servir un poco. Que para eso estamos aquí. No sé cómo lo veis. Es un momento importante porque después de... Estaba haciendo cálculo mental y después de por lo menos 6.000 Alhambra de las anteriores, ahora mismo mi primera Lager Singular, después de 6.000 y pico, pues es un momento muy importante. Es un momento muy importante. Al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Estaba moviendo lo mismo, pero bueno. Quería hablaros de buena movilidad, movilidad, de velada. Con nosotros. Todo está igual de bueno que siempre. Un pequeño paso para los Niños Mutantes, pero un gran paso para la humanidad. Bueno, también vamos a hablar un poco de este diseño nuevo, ¿no? Hombre. Este lanzamiento de la Lager Singular con este diseño que os parece yo sinceramente me encanta. A mí me parece chulísimo, precioso, moderno, divertido. Colores. No puede ser más granahíno, no me digáis, ¿eh? Y muy del 20 y del 21, ¿no? Lo hablábamos. Sí, más moderno. ¿Verdad? Más modernizado. Pero es tradición y modernidad, ¿no? Porque esto es como los zócados de la Alhambra en monumentos. De verdad. Ahí sí es como un monumento. Con el zócalo de la fábrica no sabemos cómo es. Bueno, de hecho, estuve el otro día en el Museo de la Alhambra y hay azulejos que se conservan de la época nazarí. Y son estos mismos diseños, que son además flipantes, son hipnóticos. Entonces, bueno, están juntando aquí con el colorido el futuro con la tradición nuestra. La verdad que creo que me ha acertado bastante. Bueno, chicos, alguna amigdota, venga, que recordéis, graciosa, algo que os llegue a la alma de contar algo bonito con respecto a cerveza de Alhambra. Contadme. Ostras, no sé si me ha ido tan... Bueno, no sé. Para mí es importantísimo la labor que hacen de mecenar, de patrocinio cultural, artístico, musical en esta ciudad. Y no solo en esta ciudad, lo hacen en muchos más sitios, pero en edad a un nivel muy alto. Y bueno, yo creo que es muy importante que se sepa y es muy importante que la gente sepa que es verdad. Porque están apoyando siempre casi toda la guía cultural de la ciudad. En todas las disciplinas, desde flamenco hasta la música clásica. Y no hablo solo de música, sino de literatura, de arte, de humor, en fin, y es muy importante tener una marca tan importante como Alhambra, apoyándonos a todos los que somos creadores de la ciudad. Fíjate, a mí eso me recuerda un momento que tomando una cerveza se me pusieron los pelos de punta. Y fue porque en octubre, pues como ha estado la cosa, como ha estado en los últimos años, en octubre teníamos conciertos en Granada y como no sabíamos qué iba a pasar y si íbamos a poder tocar en otras ciudades con toda la infraestructura que llevábamos, era inviables los aforos limitados, no había conciertos como un año normal, pues decidimos grabar una película, o sea, una película, un concierto para ponerlo en los cines. Bueno, pues Cerveza de Alhambra la verdad es que apoyó desde el principio la idea y sin ellos no hubiera sido posible que lo hubiéramos hecho. Pues en un momento del rodaje ya no era solamente un concierto, era hablando de nuestra vida, de nuestra creación y en uno de mis bares favoritos en el Realejo, pues hicimos allí un brindis y se me pusieron los pelos de punta de estar eso, brindando... Lo que sí era mucho coraje, no sé si daño a sevillano o no sé qué, pero lo que era coraje cuando estás, que a mí también me pasa mucho, ¿no? Esto de brindar, además, yo soy de brindar ya desde el principio, pero cuando llevo ya unas cuantas cervezas, a mí por lo menos me pasa con mi madre y con mi gente que brindo por todo. ¿No os pasa? Sí, sí, sí. ¿Por qué brindamos por todo? Vamos a brindar por todo. Vamos a brindar por todo. Vamos a brindar por las chapas, porque acabo de ver que es muy bonito. Oye, y por el diseño. Ah, mira, qué chula, es verdad. Por el diseño, brindas por el diseño, qué precioso. El diseño es muy bonito y además de la lata, porque estamos... Pero la lata me parece una pasada, la de la con limón, la sin alcohol. Bueno, que me habéis cortado, que yo iba a contar una cosa. Sí, perdón, venga. Espérate. Esto de brindar está muy bonito, pero a mí me da mucho coraje cuando estás en un momento de estos tan maravillosos y tan emocionantes y de repente alguien dice que se va. ¿No te da mucho coraje? Sí. Yo me ha pasado varias cosas. O sea, un día me acuerdo, mi hermana semea, que estábamos todos en un bar tomando, además, en un bar de aquí cerca, que estábamos tomando Alhambra. Y estábamos con la cervecita y de repente dijo un colega que se iba. O dos, no sé los que eran. Yo me moría de coraje. Digo, yo me estoy para adentro, que lo suelo hacer mucho. Y le digo al camarero, llena esa mesa. Y cuando salgo a la mesa digo, el camarero nos ha invitado a otra. Es el único agente que se quita, aunque la he pagado yo. Y si quedaron otras cinco o seis cervezas. Y mi hermana, claro, ya los lía. Ya los lía y ya aguanta un ratico más. Y mi hermana que te conoce muy bien, me acuerdo que salgo siempre a decir eso de, el camarero nos ha invitado, mi hermana me ha mirado de la hora y me hacía. Como diciendo. Sé que la has pagado tú y yo hasta que nos liemos. Pero bueno, yo hago lo que más falta para que nos liemos y nos tomemos unas patas. Pero es lo que me gusta liar, sí. Ese momento que también pasa mucho, que no hemos hablado, que va a tomarte una cerveza. Hace tres semanas que yo llevo a Juan Alberto para tomarme una cerveza. En el Alejo también. ¿Una la más? Sí. Y resulta que no me dijo que era el cumpleaños de no sé quién. Y me crucé con Andrés por la calle, que se vino conmigo. Luego resulta que también venía Miguel, el otro miembro del grupo. En fin, al final acabamos los cuatro mutantes en el sitio y 19 personas más que tenían una fiesta. Iba por una. Fue hace dos años, ¿verdad? No, porque estábamos con las distancias de seguridad. ¿Por qué hay excusas buenas para aliviarse? ¿Por qué hay excusas? Y cuando es una cerveza más, pues da igual. Al final llegué a mi casa a las 10 de la noche y yo me había salido a tomarme una caña. Y además, fíjate, era la primera vez que no fue a Juan Alberto, pero veo yo cara de calidad y fácil. Sí, no, 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 no. Ahora después de aquí vamos ahí nosotros. A ver si nos guiamos. Otro brindis. Venga, vamos, por granada, por granada. Granada. Y por la alambra, la que es singular. Y la alambra, la singular. ¿Tú has estado en la fábrica? ¿Has estado de visita? No, no he entrado nunca. Yo estoy ahí, espera. Tú sí has ido. Yo he tenido la suerte, he tenido la suerte de probar. Yo tengo que decir. Y las otras cuatro en sus respectivos alambiques en la avenida de Murcia. ¿Cuál es tu cámara? Oye, no es mucha gracia que avenida de Murcia, porque lo has dicho tú, pero aquí los granahíos conocemos la cuesta de la avenida de Murcia por la cuesta de la cuesta de la cuesta. Efectivamente, efectivamente. O sea, no es la avenida de Murcia. Pues se llama avenida de Murcia. Ya, lo sé, pero no lo decimos, la verdad. Yo tenía unas tías abuelas que vivían cerca, en Real de Cartuja, y me acuerdo desde pequeño de cuando iba a su casa, como entraba el olor por la ventanilla del coche, el SINCA 1200, entraba ese olor al cereal tostado, que bueno, la verdad es que es un recuerdo de infancia total de la ciudad. Sí, es verdad. Ese olor, qué bonito. Bueno, hay una cosa que mola mucho también, y es que no todas las ciudades tienen una cerveza, ¿no? Es verdad, es verdad. Y nosotros tenemos una cerveza que está muy buena, y que yo creo que todos los granahíos la hacemos nuestra propia marca, ¿no? O sea, la tenemos asimilada como uno más de la familia. Tu hermano, tu hermana, tus padres, y la cerveza Alhambra. Aquí está eso de que dice, estoy tomando una cerveza y mirando a la Alhambra. Y la pregunta es, ¿qué estás mirando a la fábrica o a la fábrica? O en la fábrica o en el monumento. Y, no, hombre, sí, es una de las señas de personalidad de la vida de nuestra ciudad, pero no es solamente para nosotros, porque lo hagamos en plan patriota, sino que la gente lo reconoce desde fuera. Y la verdad es que tiene mucha gracia cuando estás fuera, por ahí, girando, tocando, que de repente oyes la mesa de al lado, que alguien pide una Alhambra, pues tiene un poco de orgullo patriótico. Y luego ya podemos discutir, que los hosteleros tienen sus peleas, la tapa que hay a eliminarla, y hay quien opina que hay tapas buenas, hay tapas malas, hay tapas que de todo. Pero en el momento, quiero ir a mi bar favorito, a tomarme ya, por favor. Es viernes, me estoy muriendo, llevo cinco días pensando en ello. Y llega a las dos de la tarde a tomarte esa cerveza de grifo, de bien echar. Esa Alhambra, la que es singular de grifo y la con tu tapica, eso es muy grande. Es el mejor momento. ¿Tú qué eres más, de bares de tu barrio o de bares del centro? Yo soy de bares. Como tú. Estábamos hablando un poco de la vivencia y también pues de los momentos, como me estabas diciendo, este momento que he llegado a un bar, que tomo una cerveza, ese momento, ¿qué momento es el que creéis mejor para vosotros de la semana que os veáis con una cerveza? Tú me has dicho eso. Para mí es la primera cerveza de la semana. Pues yo diría que para mí porque, como digo, me subo al escenario con una cerveza, con una Alhambra, pero la primera es como que estoy trabajando. Y para mí, la mejor cerveza es cuando termino el bolo, me voy al camerino. Sí, hostia. Y esa primera ya de descanso, de he acabado de trabajar, esa cerveza me sienta muy bien. Hostia, yo tengo un momento ahí también muy místico, que es los conciertos. Pueden pasar siete, ocho, nueve canciones y yo estoy metido en el concierto y no me di cuenta ni me acuerdo de que tengo que beber ni cerveza ni nada. Entonces, llega un momento que estoy y dice, sí, tratamos de beber completo, tomando la batería. Pero aún así. Y de repente me acuerdo de que me estoy poniendo de sed y tengo mi cerveza fresquita que me ha puesto mi Eloy, que lo he querido mucho. Me la cambia. Cada cinco o seis canciones me la cambia. Pues sabe que no la estoy bebiendo. Y cuando por fin me acuerdo y echo menos a cerveza, ¡oh! ¡Qué momentazo! No, pero yo estoy con Marta. Claro, tú es que harías un privilegiado, porque estás en la batería, no estás utilizando la voz, entonces puedes ir bebiendo cerveza continuamente. Marta o yo, que cantando tengo que... No puedo estar parando todo el rato para beber cerveza. Tú tienes más ocasiones. Para nosotros, la de terminar, eso es el momento del relax, de has hecho tu trabajo, estás a tope, porque normalmente cuando... Sí, claro, además que sales con ganas de esa cerveza. Sales con la adrenalina por la nube. Estás con la adrenalina a tope y también la gente no lo sabe, pero es un esfuerzo físico. Sí, sí, claro. Acabas derrumbado, pero eso... Yo tengo alemán los quince minutos justamente después del vuelo, me han bajado. Bueno, claro. Ya al de dieciséis me da su nombre, pero a esos quince es como... Y esa cerveza, la adrenalina y el singular es la que te da ese empujón para vivir. Tú, porque eres más joven, nosotros ya... Unos días para recuperarnos de la estación. Cada nuevo vídeo que subes. Mi pregunta es, tú te levantas por la mañana y te pones a pensar, venga, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? O de repente te viene la chispa tomándote un café o tomándote una cerveza. Pues te vas viendo eso que tengo como varios procesos. Hay uno que siempre lo cuento además. Yo tengo un balcón muy pequeñito, vivo en un piso muy pequeño y he puesto un sofá con el que llevo toda la vida. Yo hay mañanas que me levanto, si no he tenido ideas, me siento allí y la pienso. Pero tengo que decirte que creo que las mejores ideas me han salido sentada con gente, escuchando las historias que cuenta la gente con una cervecita. Y al final, pues coger la idea de uno, de otro e intentar hacerlo, la idea de mi vídeo. Pero creo que las mejores me han salido, ya te digo. Escuchando a la gente y tomando una cerveza. Sí, eso, el símil nuestro sería más o menos parecido, pero como trabajamos en equipo, que somos siempre cuatro o cinco, pues hay muchas veces que nos pasamos dos horas en blanco, o haciendo todo el mundo medio despistado, de mal humor, o nos acaba de llegar al ensayo, te cuesta muchísimo entrar en briega, ya sea preparando un concierto o haciendo canciones. Cuando te haces canciones es más duro todavía. Hasta que todo el mundo se toma la primera cerveza, no empezamos a conectar unas metas con otras y empieza a fluir la música. Es la pura verdad. Esto no es porque estemos aquí por cerveza alhambra. Esto es porque es la verdad. La cerveza en grupo es catalizador de ideas, de buen rollo y también de creación, claro. Bueno chicos, para el tema que estábamos hablando antes un poco de cómo creamos, cada uno en su ámbito y tal, pero ¿cómo lo hacéis vosotros? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo os tomáis el proceso creativo? Contadme, porque claro, yo desde mi perspectiva, como he dicho, mi manera de pensar un vídeo, o cogiendo ideas de lo que hacen los demás, o simplemente también ese momento que tengo, como digo, en el sofá de mi casa, en la terapia, me gusta pararme, además lo digo porque lo hago muy temprano con mi cafelito, si es por la mañana o si es por la tarde con mi cervecita, pero es como pararte y relajarte y pensar un poquito en cómo lo hago, qué quito de aquí, qué pongo de allá, cómo lo hacéis vosotros, que me interesa también. Esto te lo tomas y te hace un efecto inmediato. Veo un vídeo tuyo y te hace un efecto inmediato. Y escuchas una canción nuestra y también vas buscando un efecto que se produce inmediato en la gente, pero eso sabemos que no se construye en cinco segundos. De forma inmediata. Eso se construye con fermentación lenta. Tienes que macerar las ideas, tienes que reposarlas, tienes que experimentar, tienes que cambiar. Hay ensayo-error, hay cosas que al principio crees que van a funcionar muy bien y que te llenan, y luego las escuchas y dices, por aquí no, esto no funciona. Luego hay veces también que te aburres de repetir ideas que ya has sacado y tienes que buscar nuevos caminos. Entonces, claro, la creación es un proceso, es impulsivo a veces, pero también es reflexión y también, bueno, como esto, puedes tomártela rápido con los amigos, y también puedes estar tranquilo y con tu terraza, oyendo los pájaros, mirando el paisaje. Y al final de las cosas importantes de la vida, que se tienen que, de manera lenta. Yo creo que en general el proceso creativo para conseguir algo de tres minutos, cuatro minutos, que es bueno, que llega fácil, ya sea un monólogo, ya una canción, el proceso creativo que hay detrás suele ser lento. Suele ser pausado y con mucho trabajo. Claro, al final lento es eso. Y sin prisa, sobre todo sin prisa. Exacto, que tiene mucho trabajo, que tiene muchas cosas como vosotros en vuestro ámbito, yo en el mío. Yo hay veces que hago un vídeo y al final acabo quitando, poniendo, veo el vídeo antes de subirlo diez millones de veces, que ya cuando lo he subido ya me lo sé de memoria, y es por eso, ¿no? Porque ese proceso creativo tiene que ser lento. ¿Es verdad? Sí. Es verdad. Estoy de acuerdo. A ver. Estamos de acuerdo los tres. Pues vamos a ver el tarjeto. Salud. Hay veces que te llega, la inspiración te llega como un chorro, pero te llega como un chorro porque estabas ya en ese estado mental, estabas ya concentrada, esperando, pero de repente viene una idea brutal que parece que la hubieras estado preparando a lo largo de días y semanas, porque sale espontáneamente, pero es porque has estado preparando, y has estado preparando, digamos que los ingredientes del caldo, en el que luego eso tiene que cocerse. Eso viene con otro proceso anterior, es verdad. A mí me pasa muchas veces que estoy mucho rato pensando en un vídeo, que luego creo que es muy bueno, subo el vídeo y no triunfa. Ni la mitad, que otro que me ha venido así de repente. Pues si eso te pasa a ti, me encanta nosotros. Ya, al final, bueno, es crear, ¿no? Vaya, pero tú no puedes quejarte, tú tienes una respuesta inmediata y un éxito brutal. Pero luego, cuando se termina cada canción, entre canción y canción, pues somos muy payasos y le hacemos muchas tonterías. Pero muy payasos, musicalmente hablando, como lo que dice Juan, musicalmente somos como más profundos, ¿no? Pero que yo en mí, el monólogo que tengo ahora, soy también... A mí me gusta llegar a la gente a la patata, siempre es bonito, ¿no? Lo hago desde el corazón, que no lo hago porque venda más monólogos, pero sí me gusta hablar de temas que creo que son también importantes, que me dio a veces con la responsabilidad conmigo de ir por España y soltarlos, ¿no? Hablo de la defensa de los animales, hablo del feminismo, y hablo de muchos temas que yo creo que es bonito, no hace falta... Y de la resacalai. ¿De? De la resacalai. O de pandemia, se me sacan la resacalai. Ahora cuando lleguen los tiempos buenos. Venga, otro brindis. Venga, sí. Y haciendo este brindis, por cierto, chicos, ¿os podéis ver? Me gustaría, pues bueno, daros las gracias. Ha sido un placer conoceros, sobre todo celebrando el lanzamiento de la Lambda Live, el Singular, ha sido un placer. Espero que volvamos a coincidir muchísimas veces. Y bueno, pues antes de nada, me gustaría si tenéis algún consejo que creáis que podéis dar a lo mejor a la gente que me está viendo, con respecto de vuestras vivencias y lo que, no sé, lo que podáis aportar. Una cosa importante es disfrutar de los pequeños momentos, de cada espacio de libertad que tenemos, de cada espacio con los amigos, con la gente que quieres, de ver un día bonito, un paisaje bonito, un pájaro, lo que sea. Concentrarnos en esos momentos, porque al final ahí es donde está la vida de verdad. Tu cervecica, tus amigos, y el paisaje que te entre por los ojos y te llega al corazón. Dicen que la mejor manera de estar feliz es preocuparte del presente, no mirar ni al pasado ni al futuro. Y si encima estando en el presente, valoras cada momento, y cada minuto, y cada puesta de sol, y cada cerveza con la familia, y cada cosa bonita que te pase, se vive mucho más feliz. Madre mía. La habéis compadre. La habéis compadre. Eso te lo he aprendido esta mañana. No, la verdad que no. Me salas a sufrir. Brindo por ello. Brindo por vosotros, y espero que coincidamos muchas más veces, chicos. Seguro que sí. Yo, bien añadí una cosa. Bien añadí una cosa y me dejáis. Y es que, al final, el resumen de las dos cosas. La vida pasa muy deprisa, pero los contenidos hay que vivirlos lentamente. Qué bueno. Además que cada minuto me lo digas. Yo lo digo también esto, como hablábamos en el monólogo, pero es verdad que cada momento que vive, no llega, no vuelve nunca. Este momento que hemos vivido aquí los tres, esto es una maravilla. Esto puede volver cuando queráis, nos volvemos aquí a buscar, no hay ningún problema. También te lo recortes. Hay que vivirlo con cierta lentitud, disfrutando de él, y luego recordarlo. Y aprovechar cada momento y valorarlo. Hay que preguntarle a la ambla si podemos seguir haciendo anuncios de la guerra singular para juntarnos, y para estar hablando. Sí. De la guerra singular, pero que nosotros aquí ya, que nos manden todo lo que pueda. Con una prioridad, una prioridad semanal. Con una prioridad semanal, vamos, yo me comprometo, firmo ahora mismo, de juntarnos aquí a ver cerveza. Esto es una actualización de un clásico de toda la vida. Entonces, imagino que en 2050 tocará una nueva actualización. Entonces, podemos quedar para... Yo tendré 81, o sea que... vosotros ya no sé si... ¿Vosotros no? Yo lo mismo sí, vosotros lo mismo sí. Pues tú brindas, tú brindas por vosotros. Yo brindaría por vosotros. Chicos, es un placer de verdad por vosotros. Muchas gracias por invitarnos a tu casa a probarla, la guerra singular. Estáis quitados cuando queráis, vamos a brindar por último. Y nada, a todos deciros que... Yo no llevo eso, me estoy cortando esta única cerveza que me tomaba. La primera, ¿no? Pues nada, que gracias a todos y que disfrutéis de la guerra singular, que es la misma cerveza de siempre y esta pues como siempre. Con un diseño más chulo y precioso. Chicos. Períaño. ¿Verdad? ¿Cuálito? Cuidado con la uva.